¡Cantemos y bailemos! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Cantemos y bailemos! Y si no lo haces así, córrete con el alma a llame Y si no lo haces así, córrete con el alma a llame ¡Suscríbete al canal! Y si no lo haces así, córrete con el alma a llame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!